Conto el que no entiendo, cuenta una leyenda, y una hembra gritada conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Tendrás a tu hombre fiel morena, desde encima blu la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un brillo de piel? Ah, 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 hijo de la luna. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Con los ojos grises, en vez de aceituna, fui al vino de luna. Maldita su esposa, vestidos de un fallo, y ya no me lo callo. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Tendrás a tu hombre sentir que te haga mujer. y por esta luna. Y la pala crece, deshonrado, se va a su mujer, cuchillo en su mano, de que mi silencio, le hace callar un pico, y le muestre la hirió. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!